Míles de Guadalajara Míles de Guadalajara A un lado ilúmina mi Wey ya te pasao bey My guy paso por ti Míles de Guadalajara A un lado ilúmina mi Wey ya te pasao bey My guy paso por ti 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 Te haría un boom rap pero un rap no se suple En sus boopers por un beatcrunk así se hace Doy clases me interrumpen tus mensajes Pa' tu cumple yo te traje Lo que supe no es un pase Es un peluche con encaje Algo super como un bad flick Ah yeah Ah yeah Ah yeah Ah yeah Ah yeah Y esta lista dime bey Traigo buenas pistas buen bass Para tu conquista webb Voy por la autopista en google me New en la comfort man got down Oh my peace Oh my Daisy Oh my Daisy Oh my Busy athletes Oh my oh my Oh my busy Oh my Daisy Oh my Lizzy Oh my Busy athletes Oh my deform 있어서 nervous Yo te paso a buscar, no me importa el lugar Tú ya sabes quiero estar contigo Ya dejé de hacer trap y no hablo de un rap En el camino ya perdí amigos Le cuento a tus amigas que se siente El vivir la vida diferente Resaltar entre toda la gente Andar con un girl que es diferente Es que mami estás bien un lala Estás tan buena una bitch mala Donde digo ella se jala Y jala, se jala Que esto dura un rato no jala Ule bubu buchea bec ma Yo por ti hasta Pablo Francois Ay mamá y a tu sa Se lo dije a mi Ken que íbamos a arribar Y mi palabra se ha cumplido Yo lo hice por mi fam, ahora tú eres mi fam Yo volví contigo y se unido Le fumé tanto a que me volví un crack Sube el level ya no estoy jodido Este es solo un track de los mil que se van a pegar Oye lo que te digo Puedo ser tu rato no jodido Puedo ser tu rato no jodido Y no es por ser pufón Ponte fashion Prepárate para mi espacio Disfruta la ocasión Siente la vibración Juro que me encantan mi perdición Dolor dulce parece mi maldición Me persigue a todos lados En la sombra el recuerdo de nuestra pasión Los caminos caminados Son la prueba que lo nuestro para siempre es condenado Te hice perder la inocencia Y las puertas para otra las cerraste con candado Mami, muévete conmigo Dios es testigo de los pecados que hemos cometido Puedo ser tu nuco Puedo ser tu gangster Puedo ser tu nuco En el estudio No estoy busy party Estoy ready party Me gimore y mucho morir Y Roland Buhi Tenemos un baby Me tira pesito Me quiere y me llere Y arriba peles Ya Tú todo lo tienes Muere conmigo Se apaga la luna Se apaga el sol Muere conmigo Toma mis alas Siente mi calor Fumo para meditar Fumo para escapar No me gusta este lugar Solo lo que tú me das Lo que no puedo alcanzar Yo soy tu niña La que por ti mataría Yo soy tu quila Tu mujer la guana asesina Puedo ser tu ruco Y no es por ser bufón Y no es por ser bufón Y no es por ser bufón Sigo a mi hijo y fa Puedo ser tu ruco Y no es por ser bufón Y no es por ser bufón Y no es por ser bufón Eso me ha gustado So me hear it for Y no es por ser bufón Y no es por ser bufón Yeah Y no es por ser bufón Y no es por ser bufón Gracias.